Hola, hola, hola amigos, yo soy Seven, sean todos bienvenidos hoy a mi canal, pues hoy Hoy vamos a estar haciendo una colaboración con una gran artista youtuber que se llama Queapen Ilustración, que por cierto, aquí en la parte de abajo estaré dejando sus redes sociales para que puedan ir a visitarla después de este video, porque nosotros nos hemos compartido una ilustración cada uno, bueno, es un boceto, y cada quien lo va a dibujar a su modo, también hemos hablado de que, por ejemplo, si hay algo que queramos modificar del dibujo o de la ilustración en sí, podemos hacerlo, tenemos completa libertad, tan solo tenemos que mantener pues lo que es la idea original, por así decirlo, o sea, lo más que se pueda, pero sí podemos modificarlo si así nos parece. Ahora, esta colaboración surgió porque yo me puse en contacto con ella porque le dije que, pues a mí me gusta mucho su trabajo, mucho, mucho realmente, tiene un estilo súper genial que a mí me gusta bastante, es un estilo como que fuera así súper fantástico, de las ilustraciones de estos libros que ilustraban antes con acuarela, que eran súper caros, que nunca me he podido comprar uno, pero le decía que realmente me parecía súper genial y también pues me gusta bastante su contenido del canal, entonces yo le dije de que si podíamos hacer una pequeña colaboración, ella me dijo que sí, y elegimos la temática de naturaleza y fantasía, entonces íbamos a ser un personaje que tuviera que ver con la naturaleza y que tuviera como magia o poderes o fuera algo sobrenatural, yo hice mi personaje y se lo pasé a ella, además de eso nos íbamos a pasar una pequeña historia que tenga que ver con el personaje y también nos íbamos a pasar 7 preguntas cada uno para que las pudiéramos responder, estas eran 7 preguntas que ella pues había elegido para que yo se las respondiera a ustedes también, que fueran conociéndome un poco más y yo le pasé también 7 preguntas a ella para que ustedes pues la puedan ir conociendo a ella un poco más, verdad, así que como les digo, después de ver este video, vayan a su canal y vean el diseño que yo le mandé a ella, vean el boceto que yo le envié, yo realmente no sé como ella lo habrá rediseñado, redibujado o coloreado todo, pero sé que va a quedar genial, eso lo tengo más que seguro. Muy bien, ahora solamente les quiero mencionar que materiales son los que voy a estar utilizando para esta ilustración, primero la ilustración ella me la mandó por internet, yo la estampé la imprimí y con la tabla de luz pues la he pasado a un papel con el que ya puedo colorear, lo puedo dibujar, los materiales que voy a estar utilizando son los marcadores Copic Chao y los lápices de colores Fabricaster, los lápices de colores son los Fabricaster escolares, no son muy especiales, verdad, también quiero estarles contando un poco la historia de este personaje que a mí, créanme que me encantó, porque yo le digo a ella de que miren, yo he llegado al punto de poder hacer mis personajes un poco, o sea, tengo poquito tiempo de estar haciendo esto, de inventar mis personajes, pero yo no tengo la facilidad de inventarme historias atrás de ellos, entonces yo le decía a ella que me gustó bastante la historia de ella, porque yo no tengo esa facilidad, ella, este personaje es un elfo que en su mundo se ha desatado una guerra, por esta guerra ella ha tenido que unirse al ejército y convertirse en una guerrera elfo, que poco a poco ha salido como que muy lastimada de las batallas y también su magia se está corrompiendo, entonces esta magia comienza a carcomerla por dentro y por eso ella comienza como a quebrarse como que fuera porcelana, porque la misma magia la está destruyendo y como símbolo de esto tiene estos cuatro cuernos, que pues los dos pequeñitos simbolizan de que su magia se ha corrompido, me gustó muchísimo, muchísimo esta historia porque le da un gran significado, la verdad, tal vez uno puede ver el personaje y todo, pero aparte de eso pues no se imagina nada más, pero ya cuando te cuentan una historia es como que, que genial, uno comienza a inventarse, imaginarse cosas, yo realmente hasta me imaginé una batalla ahí de elfos y que ella salía lastimada y como que se quebraba su piel, de hecho me gusta bastante este efecto de piel que se quiebra, verdad, como de partes del cuerpo que se van quebrando, se va deshaciendo, le da como un toque más fuerte a la imagen, verdad, un toque más de dolor quizás, no sé, por así decirlo. También pues me gusta esta batalla interna que ella tiene de entre la luz y la oscuridad, verdad, es súper genial. Ahora pues voy a hacer algunas de las preguntas, voy a responder algunas de las preguntas que ella me hizo que en algunas me he quedado pensando bastante, he dicho, rayos, qué buena pregunta. Bueno, como la pregunta número uno, ella me dijo, ¿qué estudiaste como ilustrador? Miren, yo no estudié ilustración, de hecho yo no tengo ninguna carrera de ilustración ni nada, yo cuando estaba pequeño me recuerdo que mis papás me metían a clases de dibujo y pintura, realmente una vez me metieron a clases de dibujo y pintura, como para que yo me distrajera en las vacaciones, ya de grande estuve yendo a unas clases también de dibujo y pintura en Santa Tecla, una ciudad, verdad, de mi país y también estuve yendo con un maestro que hacíamos dibujo al natural, verdad, donde pues teníamos una modelo enfrente y nos poníamos a dibujar, que esas fueron unas clases súper, súper excelentes que yo les recomiendo que si ustedes pueden practicar dibujo al natural, sería genial. También me preguntó, ¿qué consejo darías para iniciar en la ilustración? Miren, el mejor consejo que puedo dar para que ustedes inicien en la ilustración es que tomen papel y lápiz y se pongan a dibujar, verdad, si realmente ustedes quieren empezar es lo único que tienen que hacer, verdad, iniciar con cosas básicas, no necesariamente tienen que tener los mejores marcadores, la mejor tableta gráfica, no, no, no con papel y lápiz pueden iniciar y ahí van a ver que poco a poco van a ir aprendiendo Ahora, también me pregunta, ¿qué artistas favoritos de la ilustración fantástica me gustan? Miren, yo realmente veo ilustraciones, pero yo no sé cómo se llaman los artistas sé que hay un artista del graffiti y la ilustración como fantástica que se llama Craola que por acá les estaré dejando algunas imágenes de sus trabajos súper geniales, verdad, lo pueden buscar después de este video, pero quizás sería como el único que yo conozco de por ahí he visto algunas ilustraciones, pero no sé cómo se llaman los artistas, sinceramente o sea, les mentiría si les digo, ay, sí, yo sigo a tal artista, sí, fervientemente va, porque no los conozco, verdad, puede que vea la ilustración y me parezca bonita También me pregunta, ¿cuál es tu técnica favorita para ilustrar? Mi técnica favorita son los lápices de colores, porque siento que puedo dar mucho detalle al dibujo y meter pequeños detallitos ahí pequeñitos, verdad, entonces me gusta bastante esa técnica, aunque sea un poco largo el proceso También me pregunta, bueno, esta es la pregunta número 5, que dice ¿Cómo definirías tu estilo de ilustración? Miren, yo realmente no tengo un estilo de ilustración, yo creo que quienes lo tienen que definir serían ustedes, que ven pues las ilustraciones que yo voy haciendo y todo y ustedes pues, si a ustedes les parece realismo, pues está bien Si les parece semirrealismo, si les parece cómic o anime, pues no hay problema Yo, yo en sí no sigo una técnica específica de ilustración, entonces no les sabría decir Pregunta número 6, me dice, ¿te interesaría estudiar algo relacionado con la ilustración como la animación? Sí, realmente me gustaría aprender animación por el hecho simple de aprenderlo, verdad No porque me gustaría dedicarme a ello, no, a mí las cosas las hago porque me gusta hacerlas porque me llaman la atención De la ilustración, pues me gustaría bastante aprender lo que es la animación para poder hacer por acá pequeñas animaciones, no lo sé, pequeños gif Pero, pero, no más que eso la verdad Y como última pregunta, número 7, me pregunta ¿Qué parte del proceso de ilustración disfrutas más? Miren, creo que mi proceso de ilustración que disfruto más es la hora de hacer el boceto Porque siento una gran libertad a la hora de hacerlo Que, eh, ustedes saben que tal vez cuando uno lo está coloreando no queda como uno quiere, pero bueno, eso ya es otra cosa aparte Pero a la hora de estar haciendo el boceto de imaginarse esto, cómo van a ir los brazos el rostro del personaje y todo Me gusta, me gusta bastante esa parte del proceso de ilustración, verdad El boceto Y bueno gente, los invito a que puedan suscribirse a mi canal a que puedan darle like al video y activar la campana para estar pendiente de los nuevos videos que suba También los invito a que puedan ir al canal de Kiapen Ilustración para que puedan ver su contenido que está muy, muy bonito todos sus videos Y también los invito a que puedan seguirme en mis redes sociales tanto Instagram, Twitter o Pinterest que estaré dejando aquí en la parte de abajo de la descripción Sin decir más, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos para la próxima ¡Gracias!